A nivel global, la situación de la especie ruil es muy dramática, y más aún a nivel regional, dado que esta especie, sus poblaciones y sus bosques tienen un área de distribución espacial muy acotada, muy restringida, entre los ríos del Matequito y del río Curanilagüe por el sur. Lo otro es que está ocupando un área natural que ha sido usada con fines económico-industriales, como son las plantaciones, y eso ha implicado que las poblaciones y los bosques hayan disminuido en superficie, se hayan fragmentado y los restos que quedan estén siendo invadidos por las especies exóticas, como es el caso del pino radiata y eucalipto glóbulos. La principal amenaza de esta especie es básicamente el ser humano por la tal indiscriminada o porque no tomamos conciencia. Volvemos también al tema de la educación ambiental, del valor de esta especie para nuestra región y que además compone parte de nuestro patrimonio ambiental. La necesidad de hacer conservación del ruil, que es una especie fuertemente amenazada, es muy importante para nuestra región, yo lo he dicho en varias oportunidades, está incluso en nuestro escudo regional. Tenemos además una fragilidad de esta especie que hoy día en la región del Maule quedan cerca de apenas 200 hectáreas, por lo tanto tenemos que hacer esfuerzos por hacer conservación y gestión de lo que queda de esta especie. Gracias.